A pesar de las lluvias que se han presentado en las últimas horas en Puebla y la zona conurbada, los niveles de los ríos Atoyaki y Alceseca no han tenido un incremento importante en su caudal. Mientras que el Puente Negro se mantiene estable sobre este asunto, Protección Civil mantiene una vigilancia constante en los niveles de los ríos para evitar algún contratiempo. Se espera que las lluvias continúen en Puebla el resto del día e incluso mañana. El exhorto que hacen las autoridades a los ciudadanos es no tirar basura en la vía pública, en ríos y en barrancas para evitar inundaciones.